Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, la reseña pasada hablamos de esos directores irregulares capaces de realizar obras maestras y películas mediocres en una carrera cinematográfica. Pero si hay un director mítico en ese aspecto que se lleva la palma, ese es Sidney J. Fury. Y es que si os dijera que es el director de la saga Aguilar de Acero y el responsable de enterrar la franquicia de Superman de Reeves con Superman 4 en 1987, podrías preguntarte, y no sin razón, ¿qué pinta en un canal de consejos de cine de gran calidad este autor? Pues es que curiosamente es el responsable de dos obras míticas del cine de género. Una, y quizá la más conocida, es El Ente, que podemos enmarcarla dentro de esos film de terror paranormal de posesiones, y que por cierto, tendré que reseñarla más pronto que tarde. Y otra, por la reseña que nos ocupa hoy, Ipcris, un film de espías que fue el principio de una saga memorable que hoy en día es uno de los film británicos más icónicos. Pero que curiosamente ha sido enterrada por el tiempo, no llegando a las nuevas generaciones. Pero como una de las funciones principales de este canal es revivir esas obras memorables del cine y quitarles la pátina de polvo que le crea el olvido, hoy tengo el placer de reseñar esta joya del cine de espías titulado Ipcris y rodado por Sidney J. Fury en 1965. Veréis si el cine británico de los 60 tuviera un nombre, ese obviamente sería el de James Bond. Veréis desde 1962 hasta 1965 se estrenaron con inmenso éxito cuatro películas de la gente de la gente. O lo que es lo mismo, un film por año. Estas serían 007 contra el doctor no, desde Rusia con amor, Goldfinger y Operación Trueno. Y uno de los escritores de guiones de aquí la gente, en la película desde Rusia con amor, era Len Dayton. El problema es que fue despedido tras dos meses al no ver avances en la producción. Y es aquí donde me quiero detener, en el escritor británico Den Leighton. Como él mismo dice, se crió en una casa con 15 sirvientes. El único problema era que sus padres eran dos de ellos. Así que nos podemos imaginar todas las dificultades que se encontró el escritor durante su juventud, que trabajó en mil y uno oficios mientras intentaba sacar adelante su novela de espionaje Ipcris. En ella se alejaba completamente del glamour del espía. Aquí no hay bailes en la embajada ni smoking blanco con pajarita negra. En Ipcris la novela retrata a un agente de inteligencia que tiene largas jornadas de observación en pisos clandestinos y de los informes burocráticos que ha de rellenar después de cada misión. Creando así a un agente de carne y hueso, mucho más cercano a la realidad que el fantástico Bond con su martini agitado pero no mezclado, cargado de cachivaches increíbles. En su visión sobre lo que debería de haber sido un agente secreto, tras el revólver col de dotación policial, su otro gadget principal es el bolígrafo con el que rellenar el informe de rigor. Tras varios rechazos en diferentes editoriales, fue gracias al editorial Simon & Schuster que Ipcris salió a la venta y curiosamente se convirtió en un bestseller local, que despertó el interés del coproductor de la saga de James Bond, Harry Salzman. Este se hizo con los derechos de la novela y junto con la distribución de Rank comenzaron la producción de este maravilloso Ipcris. Bueno, Salzman junto con su amigo Jimmy Sansker vieron en la trama un film ideal para un por entonces jovencísimo Michael Caine, que ya era uno de los actores jóvenes de referencia en los años 60. Y para dirigir la película otro director joven, pero cuidado con una trayectoria bastante asentada en la industria británica como era Sidney J. Fury. Y con el contrato de ambos comenzó así el rodaje de este film. Y ahora con la situación de la película planteada, ¿qué os parece si hablamos un poco de qué va este film? Como siempre sin spoiler, ya que es un principio del canal no destrozaros la experiencia de visionado de la película contando más de lo necesario y así empujaros a ver este maravilloso film que creerme que merece mucho la pena. Pero antes de ello, permítanme un breve paréntesis. A ver, ¿te gusta el cine clásico e independiente de calidad? ¿Hay días que no sabes qué ver y buscas el consejo sincero de un amigo para hacer de esa tarde aburrida una velada maravillosa de cine? Pues enhorabuena, has caído en el canal adecuado, así que suscríbete, dale al botón y a la campanita y disfruta de las casi 400 reseñas que tenemos ya subidos dentro del canal. Y nada, pues hecho este pequeño paréntesis, vamos a comentar un poco de qué va la trama de este film. Veréis, estamos en Londres, donde el sargento de inteligencia Harry Palmer vuelve un día más a su anodina vida como agente secreto. Otra jornada más de espera en un piso franco, otro informe que rellenar y otro día más de aburrimiento. Pero cuidado, ese día no va a ser otro más. El relevo por un compañero, ya que tiene que presentarse ante el jefe coronel Ross, va a hacer que toda su vida dé un giro de 180 grados. El caso es que uno de los agentes destinados al cuerpo liderado por el mayor Dalby ha sido asesinado y el científico al que escoltaba ha sido secuestrado. Así que él tiene que reforzar la plantilla poniéndose en manos de Dalby y buscar así a un mercenario conocido como Blue Jean. Los cuerpos de inteligencia sospechan que es el responsable de la desaparición del científico. Y nada, hasta aquí te voy a contar el resto de la película, tienes que verla tú y disfrutarla muchísimo ya que es una joya del cine de espionaje, que fue el principio de una franquicia que fue además el contrapunto del engolado glamour de la gente 007. Veréis, la película ha estado un acierto, no solo por las interpretaciones de su elenco, donde podemos disfrutar de rostros míticos del cine de los años 60 británicos como era Nigel Green, que está simplemente espectacular como jefe de departamento de inteligencia, y que también le sientan estos papeles, además de Guy Doleman, que realiza un papel soberbio como coronel Ross. Para completar el elenco, la bellísima e implacable actriz como era Sue Joy, y por un, por aquellos entonces jovencísimo, Gordon Jackson, que junto con Kate, que ya se le intuía una estrella del cine que iba a ser en el futuro, dan un realismo a la trama y a los acontecimientos que te van a tener en tensión gran parte de la película. Por otro lado, disfrutaremos muchísimo de la sintonía de la película creada por el mismo compositor de varias de las películas de la saga de James Bond, John Barry, y que aquí da el contrapunto a la sintonía que hizo para Goldfinger, donde tenía la oportunidad de trabajar con la libertad propia sin necesidad de adaptarse a las partituras anteriores, como le ocurría con la saga de James Bond 007, ya que tenía aquella línea sonora creada por Manny Norman. John Barry en este film despliega todo su poderío musical, tanto en las partes más comunes como en el momento psicodélico de la tortura psicológica, es simplemente memorable. Pero veréis, si hay una mano detrás del éxito de este film, son tres ejes maravillosos. El primero es la fotografía de Otto Heller. Veréis, el maravilloso director de fotografía checo es uno de los referentes de este arte. Él comenzó su andadura en el mundo del cine en los años 20 y llegaba a este film con una experiencia de este arte de más de 25 años. Así que conseguía unos resultados maravillosos en la fotografía de sus films gracias por un lado a la maestría propia y a la experiencia de tantos años trabajando en el sector. El segundo por el sistema de rodaje Techniscope, un sistema que conseguía un formato panorámico muy imaginativo, ya que era a bajo coste, no como el Cinemascope. Este sistema creado por Technicolor Italia le daba ese aspecto de gran producción a un film que apenas costó 750.000 dólares y el tercero gracias al talento de su director, Sidney J. Fury. Veréis, el director crea una puesta en escena mítica, con planos aberrantes gracias a la inclinación del plan holandés. Este tipo de plano demuestra el caos, veréis para que sepáis cuál es, es ese que tuerce la pantalla para que el horizonte quede en diagonal. También destacó por el uso de lentes en gran angular, donde se crea una distorsión en el personaje que junto con sus planos contrapicados crean un encuadre que hoy en día es digno de estudio y un referente para infinidad de directores. Y es que el trabajo de Fury se nota, no es el trabajo de un director que busque pasar desapercibido. El tratamiento estético de cada plano, la puesta en escena, es muy al estilo de otro maravilloso director como era el italiano Mario Bava. Aquí crea un alarde estético que creó un estilo dentro del género de terror y suspense de la época, y del que soy un sincero enamorado de aquella forma majestuosa de colocar la lente y cámara, consiguiendo así muchos movimientos de la misma en un tratamiento de la intensidad dramática, que lamentablemente ha caído en desuso, pero al que siempre es un placer acudir cuando se ven estas añejas películas de los años 60. Por otro lado encontramos la trama misma. El relato que hace Kane del agente Harry Palmer es maravilloso. Nos retrata a un burócrata que desea salir del trabajo para dedicarse a sus dos grandes pasiones, por un lado la cocina, por otro las mujeres. Da igual que sea agente de inteligencia o cartero. Su comportamiento humano hace que nos sintamos como uno de los nuestros. Esos acontecimientos que le ocurren es el de una persona de carne y hueso. Aquí no hay un rayo láser que valga ni locuciones de un villano interminables especificando cómo van a asesinarle para que le dé tiempo a escapar. En este film todo termina o bien con un disparo o con una ejecución y si consigue salvarse nuestro héroe no es por un cable de acero ajustado a su Rolex, sino por una mezcla entre suerte y sentido común. Veréis esta joya del cine de aventuras porque sí, aunque pueda parecer, por lo que hemos narrado, un film de intriga política del tipo de films como el topo, pues no es así. La obra mantiene el ritmo de una a obra aventurera que fue toda una sensación entre los espectadores del momento y que llevó a la productora a empezar una franquicia que ha llegado casi hasta nuestros días. Veréis, Harry Palmer tuvo una continuación casi inmediata que se tituló Funeral en Berlín y otro Un cerebro de un millón de dólares. Y aquí ya terminó la trilogía de los 60 para dejarle dormir casi 30 años y volver así con sus aventuras en El Expreso de Pekín y un año después en Medianoche en San Petersburgo. Aunque la alargada sombra de James Bond ha llevado casi al desconocimiento del agente Palmer por parte del gran público, creo que es necesario proyectar la luz sobre este agente más mundano. Y por supuesto más creíble, que sin desmerecer al agente 007 del que soy también un gran fan de sus películas, creo que Palmer no solo es un gran contrapunto, sino un contrapunto totalmente necesario. Y nada, ya me voy a marchar terminando esta reseña, espero que os guste. Y que esta película, para todos aquellos que no la conozcan, se adentren a ver este maravilloso film sesentero que no puede ser más británico y más maravilloso. Así que nada, voy a ir terminando esta reseña, no sin antes deciros que ya volveremos en el siguiente vídeo con la siguiente película de esta trilogía de los años 60 de Harry Palmer. Pero para reseñar este film antes tengo que terminar este, así que déjenme desearos dos cosas. La primera que seas inmensamente feliz o luches por ello. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.